MOTORIZADA MOTORIZADA Y MOTORIZADA MOTORIZADA Y LO QUE DISRUTA MI GOPALITO MOTORIZADA 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 ¡Pero mira! ¡Gopalito! 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 Yo así no digo nada Como una ¡Palito! ¡Papalito! 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 ¡Es que me tienen que dar un día así! ¡Pero tengo que la tirada a mí! ¡Oye! ¡Papalito! ¡Cuánto más que te lo tengo acá de aquí! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Qué brisa! ¡Ay! 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 ¡Coja el niño! ¡Coja el niño! ¡Si es que todo tiene igual! ¡Yo así no vengo a la playa! ¡Yo así no vengo a la playa! ¡Yo así no vengo a la playa! ¡Vas a cobrar! ¡Hoy cobra! ¡Abuela por favor! ¡Papalito! ¡¿Cuántas veces le hemos dicho? ¡No! ¡Que se me vaya con el palo y tu! ¡Vájula! ¡Dávenos a siempre! ¡Papalito no venga! ¡Van ahí para acá! ¡Papalito no venga! ¡Van ahí para acá! ¡Van allá allá para acá! ¡Van! ¡Siempre! ¡Papalito! ¡Por favor! ¡Van para acá! ¡Pero mamá! ¡Pero mamá! ¡Mamá! ¡Quieres que el agua me cubre! ¡No te vete pa' la fondo! ¡Pues mamá! ¡Luca me deja bañarme! ¡Cuántas veces te lo he dicho! ¡Hacamos de comer! ¡Muera, tío! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¿Y metí pa' dentro? ¿Qué te has dicho? ¡No quiero que te vaya pa' dentro! ¡Pero qué es la orilla! ¡La orilla y la orilla! ¡Es que está joda y encima todo te doy! Tengo moco. ¡Tengo moco y encima todo te doy! ¡Es que María, hija, cuántas veces te lo he dicho! ¡Mamá, no he hecho nada! ¡Mi mamá ni mamó! ¡Mi mamá ni mamó! ¡Eh! ¡Pa' casa ahora mismo! ¡Pa' casa nos vamos los tres! ¡Sube pa' arriba! ¡Se acabó! ¡No me diga que se ha comido tortilla papa! Tú eres como un sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Tú eres de mi vida la alegría. Tú eres de mi vida la alegría, eres sueño en la noche, eres luz de mi día. Tengo el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me falte nunca. Yo quisiera que sepas, que nunca quise así, que mi vida comienza.